La política de cohesión, también conocida como política regional comunitaria, está concebida para reducir las diferencias entre las regiones europeas, favorecer el desarrollo equilibrado y posibilitar una verdadera igualdad de oportunidades entre la ciudadanía. Fundada sobre los conceptos de solidaridad y cohesión económica, se materializa a través de los fondos estructurales y el fondo de cohesión. La política de cohesión contribuye entonces al desarrollo y al progreso de las regiones, impulsando el crecimiento en todos los años para los que está diseñada. En resumen, su objetivo final es hacer de Europa un lugar más atractivo para la inversión y el trabajo, un área de crecimiento, competitividad e innovación y una zona de alta productividad con más y mejores empleos. En el periodo actual de programación de esta política, 2007-2013, los fondos estructurales son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER y el Fondo Social Europeo. El primero se destina a financiar inversiones productivas e infraestructuras que ayudan al desarrollo regional y local, mientras que el segundo facilita el acceso al empleo a través de programas que mejoran la adaptación de los trabajadores y trabajadoras, así como de las empresas, potenciando la inclusión social y el refuerzo del capital humano. Además de los fondos estructurales, el otro instrumento de la política de cohesión es el denominado Fondo de Cohesión. Este se destina a aquellos países europeos con un nivel de renta por habitante inferior al 90% de la media comunitaria. Hay que señalar, no obstante, que, aunque España ha superado ya este umbral, va a recibir todavía en el actual periodo de programación, con carácter transitorio, más de 3.500 millones de euros a través de esta vía de financiación. Este fondo puede financiar dos tipos diferenciados de proyectos que ayudan a promover el crecimiento, el empleo y el desarrollo sostenible. Por una parte, proyectos de conservación ambiental, en particular aquellos que se inscriben en las prioridades de la política de medio ambiente comunitaria. Por otra, proyectos de interés común en materia de infraestructuras de transporte identificados en el marco de las orientaciones de las redes transeuropeas, las cuales son cruciales para facilitar la libre circulación de mercancías y personas en la Unión Europea. Por todo ello, el Fondo de Cohesión se constituye en un instrumento muy relevante para ayudar a los diferentes estados de la Unión Europea a reducir las disparidades económicas y sociales, así como para estabilizar sus economías. Para aplicar esta política regional comunitaria en España, el Gobierno ha elaborado el marco estratégico nacional de referencia, en el que define una estrategia de desarrollo regional coherente que se lleva a cabo a través de lo que se denominan los programas operativos. Uno de ellos es el programa operativo del Fondo de Cohesión FEDER, dotado con una ayuda europea de casi 5.000 millones de euros, de los que el 65% proceden del Fondo de Cohesión y el 35% restante del FEDER. Las actuaciones que se recogen en este programa se centran en ampliar y mejorar las infraestructuras de transporte y en reforzar las sinergias entre la conservación ambiental y el progreso económico. De hecho, en materia de infraestructuras, su objetivo fundamental es la mejora del sistema de transporte y su inserción internacional. Es decir, lograr una red de transporte de viajeros mucho más abierta al mundo. Para ello, el programa toma como referente el planteamiento diseñado por el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte de España 2005-2020, PEIT. Dicho plan pretende avanzar hacia un sistema intermodal integrado de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, en el que el ferrocarril ocupa un lugar preferente dentro de un modelo en el que los restantes modos también desempeñan un papel muy fundamental. De esta forma, el programa operativo Fondo de Cohesión FEDER suma sus propios esfuerzos a los del PEIT para que las inversiones en los modos de transporte por carretera, marítimo y aéreo se mantengan en los niveles apropiados para dar satisfacción en condiciones de calidad y seguridad a los aumentos esperados de demanda. El programa tiene asimismo otro objetivo fundamental en el ámbito del medio ambiente, garantizar unos elevados niveles de protección y un crecimiento sostenible. Se pretende así asegurar la disponibilidad y calidad de los recursos hídricos, garantizar un adecuado tratamiento de los residuos y la prevención de los riesgos naturales. Se trata, por lo tanto, por una parte, de resolver los problemas que subsisten en materia de abastecimiento de agua a la población y de su suministro a las actividades productivas con actuaciones que se enmarcan dentro del programa AGUA, actuaciones para la gestión y utilización del agua, garantizando así la disponibilidad de este recurso en la cantidad y calidad adecuadas. Por otra parte, con la adecuada gestión integral de residuos se pretende eliminar el riesgo para la población próxima a los ámbitos de actuación y la posible incidencia sobre masas de agua y ecosistemas existentes. Hay que destacar que en este programa el Fondo de Cohesión se aplica en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y el medio ambiente y desarrollo sostenible en unos porcentajes muy similares, del 51,3% y 48,7% respectivamente. Dentro del ámbito de transportes, con objeto de mejorar el equilibrio modal, se da prioridad a los proyectos ferroviarios, dedicándose un 73% del fondo a este sector. En concreto, los esfuerzos en este ámbito se concentran en avanzar hacia una red ferroviaria de altas prestaciones, lo que representa, sin duda, una apuesta clara por el desarrollo de la intermodalidad como un elemento de racionalización y mejora de la calidad del transporte. La infraestructura portuaria y la ampliación de la capacidad de los puertos para el tráfico marítimo son también otros aspectos de atención preferente. Prueba de ello son las diversas actuaciones que contempla el programa destinadas a construir nuevas instalaciones portuarias, extender y mejorar las existentes, con dotaciones adicionales en materia de diques, dársenas, terminales de contenedores, etc. En lo que respecta al medio ambiente y desarrollo sostenible, el Fondo de Cohesión en este programa persigue la garantía de mejoras en la gestión y uso del agua y del aire, así como del tratamiento de residuos urbanos. Ello supone elevar la calidad del agua destinada al consumo humano, aumentar el porcentaje de agua residual utilizada y ejecutar infraestructuras que contribuyan al desarrollo sostenible del territorio. Adicionalmente y de forma coordinada, a través del FEDER también se plantean intervenciones en el medio del transporte y en el del medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos. Por un lado, se continúa el esfuerzo inversor en el conjunto del sistema ferroviario de alta velocidad en Andalucía y Extremadura. Por otro, el FEDER también completa en este programa los grandes proyectos de abastecimiento y de saneamiento, cofinanciados con el Fondo de Cohesión en las regiones españolas del Objetivo Convergencia. Las actuaciones previstas en el ámbito de estas prioridades tendrán un impacto muy relevante al impulsar la disponibilidad de infraestructuras básicas de transporte ferroviario, de agua y de medio ambiente, condiciones complementarias para garantizar el crecimiento económico. La apuesta por el ferrocarril de alta velocidad y el establecimiento de una red de transportes de altas prestaciones permitirá mejorar la accesibilidad del conjunto del territorio español y obtener unos ahorros de tiempo en los desplazamientos considerables. Así, buena parte de las inversiones a financiar por el Fondo de Cohesión forman parte de la lista de proyectos prioritarios acordados en el Consejo Europeo de ESEN, como el Eje Ferroviario de Alta Velocidad del Sudoeste de Europa, Lisboa o Porto-Madrid, el nuevo Eje Ferroviario de Gran Capacidad a través de los Pirineos dentro del Eje Ferroviario de Mercancías, Sines-Algeciras, Madrid-Paris y, por último, el Proyecto de Interoperabilidad del Ferrocarril de Alta Velocidad en la Península Ibérica. El transporte marítimo también se beneficiará notablemente por el desarrollo de la capacidad portuaria que promueve el programa. El fomento de la especialización, la cooperación con los principales puertos europeos y la mejora de las infraestructuras y sistemas de gestión mejorará la situación de los puertos españoles en las grandes cadenas de transporte internacional y en las nuevas autopistas del mar. En particular, la autopista de Europa Occidental que enlaza Portugal y España a través del Arco Atlántico con el Mar del Norte y Mar de Irlanda y la autopista marítima de Europa Suroccidental, Mediterráneo Occidental, que enlaza con la autopista marítima de Europa Sudoriental. Por otro lado, las actuaciones de carácter ambiental recogidas en el programa garantizan también unos efectos muy positivos sobre el ahorro de agua, un bien esencial para las actividades económicas y para la vida que exige la garantía de un suministro adecuado y eficiente. Los esfuerzos para incrementar la red de abastecimiento y saneamiento que se recogen en este programa van a suponer un paso adelante en este sentido. Asimismo, la gestión de residuos sólidos urbanos, industriales y peligrosos, otro elemento que contribuye a preservar el medio ambiente al favorecer la minimización, recuperación, valoración y eliminación definitivas de los mismos, al que se presta también en este programa una atención muy particular, supone un paso adelante en la consecución de un crecimiento sostenible. Así, todas las intervenciones que se van a cofinanciar con fondos europeos dentro de este programa operativo van a contribuir en último extremo a mejorar el bienestar de la ciudadanía y su calidad de vida, fin último de la política de cohesión. Sin duda, invertir en medio ambiente y en grandes infraestructuras de transporte es una manera de hacer Europa. Gracias. 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 Gracias.